...al estudio, nuestra amada pastora, así que recibamos un fuerte aplauso a nuestra sierva, amada. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso porque no es para ti, es para el Señor, para el dueño de esta casa. Para ti, Señor Jesús. A ti la gloria, la honra de esta casa por siempre, Señor. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor, amén. Hoy estamos en el estudio bíblico, vamos creciendo para la gloria del Señor. Mañana cumplimos siete años. No estoy contento de cumplir siete años aquí en la casa del Señor. Mañana todos firmes aquí tempranito, ¿eh? Yo ya me traje, con el pastor trajimos la cama, trajimos todo, me traje todo, me mueve, me traje balita. Todos me miraban en el barrio y me preguntaban, ¿qué le pasó? ¿Se mudó o qué le pasó? Me vine para la casa del Señor porque me cumplí mañana, cumplimos siete años y vamos a identificar el nombre del Señor junto a toda nuestra patrita de la casa de las paredes. ¡Dame un fuerte aplauso al Señor! ¡Gloria, Dios! Y bueno, vamos a compartir un estudio bíblico, ¿verdad? Así que necesito... Gloria a Dios, qué velocidad. Y a Dios, sí, sí, ya necesito acá. A ver, vamos... Hoy vamos a llamar mujeres para que le haga la palabra de Dios. A ver, la pastora Julia, firme guerrera del Señor. Tenemos a la rama también de Colombia, a Jackie. Jackie, la rama colombiana, está leyendo. Venga, sí, compartimos la palabra de Dios a la misma de él. Gloria a Dios. A ver, ¿quién más te leo? ¿Alguna mujer que esté dispuesta a leer la palabra? ¡Hala, Dios mío! La profesora de inglés. ¡Profe! Gloria a Dios. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más tenemos? ¿Alguien, alguien, un valiente, una valiente? ¿Por acá? ¿Una valiente? ¿O vamos a elegir mujeres? A ver, hermano, pase, pase. Total. La casa de señores para todos. ¿Quién más? A ver. Allá. La hermana Graciela. Hermana Graciela. Vamos a compartir la palabra de Dios. Trae la Biblia. A ver, ¿están todos? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Hoy vamos a hablar de algo que se envuelve muchas veces, lamentablemente, en las iglesias. ¿Amén? Y por eso estamos en estos estudios bíblicos, para poder ser capacitados en lo espiritual y poder ponerlo por obra para que este espíritu no pueda tener lugar ni en tu vida ni en la iglesia. ¿Amén? Vamos a hablar de un espíritu que representa todo lo que tiene que ver con entorpecer la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver con derrotar a los siervos y a las siervas de Dios. A todos aquellos que quieren ejercer algo para Dios. Es el espíritu de Jezabel. Amén. No que hay espíritu de Jezabel. En esta noche la vamos a desnancarar y la vamos a caer por tierra en el nombre de Jesús. Mientras, ahí las hermanas tienen todo. Gloria a Dios. Tenemos Primera de Reyes. Hermana Graciela. Primera de Reyes 1631. Y la hermana de la profesora. Primera de Reyes 18-4. El hermano. Primera de Reyes 19-1 y 2. La hermana colombiana, ya aquí, va a compartir con nosotros Primera de Reyes 19-4. Y la sierva, la pastora Julia, Primera de Reyes 19-7 y 8. Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. Un espíritu, un espíritu, amén, que se mueve muchas veces para endorpecer todo aquello que tiene que ver con el labor, con aquellos que ponen las manos en el alado. Todos aquellos que quieren trabajar para el fin, está sentado, pero tu anhelo es servir a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el anhelo de servir a Dios? No solamente venir y sentarse y escuchar. Bueno, están siendo preparados para que en ese entonces, cuando venga ese espíritu y mundo, ustedes puedan reprenderlo, amén. Y poder tener el discernimiento de la parte de Dios para que no puedan poner lugar. Gloria a Dios. ¿Encostal a mí? Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. Es un espíritu, un mundo de espíritu de Jezabel, que se levantó contra el profeta Elías. Y Elías, en la palabra de Dios, representa la voz del cielo. La voz de Dios en la tierra. Elías era el profeta, pero era la voz del Señor. Que llamaba al arrepentimiento, a la salvación. ¿Por eso tiene que ver con qué? Con que este espíritu va en contra de todo aquello que trabaja para Dios. Que trae la palabra. Aquellos que están trabajando en la iglesia, que tienen el anhelo de trabajar para el Señor. Aquellos que no sé, que están en la alabanza, que están como un gobierno, como colaborador, como líder. Hay que tener los ojos bien abiertos, los ojos espirituales bien abiertos. ¿Amén? Amén. A ver. Primera de Reyes, Dicente, en Taíno. ¿Qué dice? Leemos en el nombre de Jesús. Pero primero, primero vamos a una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que seas Tú hablando a cada una de estas vidas. Instruyendo a Tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que seas Tú. Tú sabes que si Tú no hablas, yo no quiero hablar. Que seas Tú presencia poderosa, instruyendo, levantando, levantando, levantando espíritu de discernimiento a Tu pueblo. Pero, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que todo espíritu y mundo, todo aquello que anda en la sangre, todo aquello que venga a perturbar a lo que anda en la mente, que no dejen entrar en el discernimiento de Dios, que el sacado y lo repitido le echamos fuera de las mentes y de los corazones. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿qué dice? Primera de Leyes, 16, 31. Porque después le dijera cosa andar en los pecados de Jerobamo, hijo de Labal, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbal, red de los idóneos, y fue y siervo a Amal, y lo adoró. E hizo altar a Amal, en el templo de Amal, que identificó en San María. Hizo también Acaf una imagen de acera, haciendo así Acaf, más a todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí, Gloria a Dios. Ahí está la introducción, de que esta mujer se casó con un rey que reinaba en Israel, o sea, que no era un rey cualquiera que estaba reinando en cualquier pueblo, sino que estaba reinando en el pueblo escogido de Dios. Entonces eso nos da el discernimiento de que este espíritu se quiere muchas veces meter donde hay poder, donde hay jerarquía, donde hay aquello que está trabajando para Dios. Amén. Por eso cuando uno está trabajando para el Señor, haciendo algo para Dios, tiene que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, y estar alerta con los ojos espirituales bien abiertos. Por eso dice la palabra de Dios, verá y orá. ¿Para qué? Para que cuando venga Alemónio tú puedas estar con los ojos bien abiertos y puedas reprender al diablo. Amén. 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 Entonces, ahora a ver, 1 de Reyes 18.4, solamente 18.4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Ardías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Gloria a Dios. ¿y qué dice entonces 1.3.18.4 porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová ¿qué es lo que hacía esta mujer? ¿qué es lo que hacía este espíritu inmundo que operaba la vida de esta mujer? destruía a los hombres de Dios de diferentes formas este espíritu inmundo sigue a través de los años metiéndose en la vida de las personas en la vida de las mujeres muchas veces ¿para qué? para entorpecer los propósitos de Dios ¿de qué manera? en el antiguo en la fornicación queriendo poner pan en arroyo porque si tú te quieres poner para ese propósito tú te quieres poner bien con Dios tú quieres hacer la cosa bien con el Señor tú quieres decir bueno Señor de verdad adelante las cosas vienen a pasar yo quiero hacer una nueva envidia tú me quiero comenzar a trabajar quiero comenzar voy a darme a mi pastor que es grande a la pastora me voy a poner para trabajar para la obra del Señor y parece a propósito que aparece aparece ahí el demonio ¿amén? cayéndote en seducción queréndote llevar al alterio queréndote llevar a la fornicación queréndote sacar queréndote sacar de los propósitos de Dios ¿amén? ¿por qué? porque el diablo sabe de qué manera poder venir a seducirte de qué manera puede venir a atraerte ¿para qué? para sacarte de los planes de Dios porque el diablo no quiere porque cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito desde el diablo de nuestra madre hemos nacido con un propósito tenemos un propósito de Dios y el diablo no quiere que ese propósito llegue a fin llegue que se lleve a cabo el enemigo no quiere que todo lo que está sentado aquí y mucho lo que está sentado aquí yo sé que hay salvistas profetas evangelistas que van a ir a las naciones pero ojo porque el diablo se va a quedar a levantar para venir a nativarte pero tú vas a estar parando sobre la roca y le vas a decir el espíritu de Jezabel el espíritu de los rujeros el espíritu de la organización yo te he hecho fuera del nombre de Jesús ya no va a venir a anulzarte los oídos ya no va a venir a decirte cualquier cosa ya no va a venir a decirte mira que lindo mira esto mira lo otro para sacarte de los propósitos de Dios por eso tú tienes que estar alerta cuando aquellos que están solteros aquellos que están solteros tienen que orar a Dios para que esa persona que ustedes están reglando ustedes tienen un compañero no sea un espíritu que termine abortando los planes que Dios tiene sino que sea el hombre y la mujer idóngua para ti no que es el primero que se me cruza la primera que se me cruza porque también está el diablo que te va a mandar a alguien para que ese para que propose todo Dios y el plan de Dios no se cumpla a ver entonces tú tienes que estar ahí alerta porque ¿qué dice que hacía esta mujer que es Abel? se pica y mandaba asesinaba a los profetas a los hijos y a los siervos de Dios y eso se pide aunque espíritu no operas a la gente en las mujeres este espíritu no le importa hombre, mujer él no tiene no le importa él lo que quiere es derribar todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios él va a querer venir a derribarte entonces Jezabel ¿qué significa? significa todo aquello que quiere aportar los planes de Dios como aquello que quiere silenciar el llamado de Dios él es el espíritu de Jezabel va a querer silenciar y si no puedes enlucirte y si no puedes venir con adultez y si no puedes venir con formigación tendrás vestido disfrazado de otra forma pero querrás que tú dejes de congregar dejes de hacer cosas para Dios dejes de hacer cosas para la iglesia ¿amén? ¿de qué manera? manipulando tus sentimientos el espíritu de Jezabel es un espíritu manipulador ¿anote ahí? espíritu de Jezabel espíritu manipulador ¿no? es un espíritu destructor ¿amén? entonces dice primera de reyes 19.1 y 2 a ver hermanos ¿qué dice? acá Dios es saber la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas entonces se dio que saber a Elías un mensajero diciendo así me hagan a los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no le he puesto a tu persona como la de uno de ellos ¿qué es lo que hizo el espíritu inmundo? ¿qué es lo que hizo esta mujer para que Elías no llegara a la paz y todo Dios? lo amenazó lo amenazó muchas veces el diablo va a querer venir disfrazado de Jezabel para venir a desalentarte se va a rehusar en el camino con aquello que te viste y que te diga ay que nos dejaste de la iglesia pero no viste que la hermana te saluda pero no viste que esto vos no acabas de llegar a nada mirá lo esto mirá lo otro es el diablo que se desbraza ¿para qué? para desalentarte para que el propósito del Señor no ocurra porque sabe que no solamente tú vas a ser un ciego y una sierva de Dios sino que toda tu familia todo lo que te rodea vendrá en los pies de Cristo y eso es lo que el diablo lo quiere lo quiere porque su deuda es más frota entonces esta mujer ¿qué es lo que quiso impulsar en el siervo de Dios? ¿qué es lo que hizo Cesaré? anote puso temor temor en su corazón como no pudo seducirlo para criterio y conformitación y no pudo sacar de los propósitos de Dios eso le puso temor y desaliento temor y desaliento por eso este camino es para el forzado y valiente porque en el camino te vas a encontrar con situaciones o con personas que te van a querer desalentar que te van a querer desanimar que te van a querer infundir temor pero tú tienes que estar alerta ¿amén? ¿para qué? para que nadie calle el propósito de Dios en tu vida para que nada ni nadie ni ninguna persona ni ninguna situación pueda callar porque Dios tiene en tu vida pero pastor yo aquí voy a hablar yo no puedo ¿a qué le voy a decir? ¿usted cree que a mí me va a venir a perseguir a un demonio? por supuesto si los que están afuera ya son todos de él se va a venir a disfrazar de cualquier manera para poder venir a resultar y sacarte de los propósitos del Señor va a venir vestido de enfermo va a venir vestido de seducción va a venir vestido de no sé de adulterio de complicación de avaricia de lo que sea ¿para qué? de desaliento de temor porque cuando esta mujer vio que a Elías no la podía frenar ¿qué hizo? lo amenazó le quiso infundir temor lo quiso desalentar ¿cuántas veces en el camino te fuiste a haber encontrado desalentado? yo no, a mí me pasó a mí no soy de interterrestre se fueron desalentar por algunas situaciones de la vida pero tú tienes que mirar a lo alto y saber que tu socorro viene de lo alto y que Jehová lo es el caño y lo decís Señor el dinero y fortaleza son el mío Señor Amado el pueblo no es útil a la lucha de Jesús entonces dice que esta mujer no sé qué quiso hacer manipuló los sentimientos de Elías para infundir el temor de salir o amenazar callar o silenciar el opósito que había de Elías porque Elías había sido llamado para proclamar la palabra que está diciendo que se ha proclamado en la tierra entonces el diablo no quiere eso porque tú vienes aquí en la casa del alfarero y tú como hoy estás estudiando la palabra y anotas y vas a tu casa y tú eres la voz de Dios en tu hogar en tu barrio en todo aquello que te rodea entonces no nos pones a la liviandad el diablo no quiere que eso ocurra él quiere desalentarte él quiere verte llenando por los rincones desalentado pediéndose pena de ti mismo pena que se tenga el diablo tú eres un hijo y una hija de Dios en ti está la victoria y la religión del mando del Señor aleluya entonces dice que lo hizo desalentar lo hizo callar le hizo infundir temor y si no pasa con eso ¿qué es lo que va a hacer que saber? le va a traer tu pasado que saber van a frenar que va a querer traer tu pasado no, pero mirá de la familia que vos salís pero mirá lo que son estos mirá lo que son los otros si vos eras un desastre si vos eras pobre si vos eras centro si vos eras te gustan para todas las cosas malas pero el Señor te dice en esta noche yo levanto del polvo el pobre y lo siento en silla de reyes yo levanto del polvo el pobre y lo siento en silla de reyes a la noche de reyes primeras de reyes 19.4 gloria a Dios dice la palabra del Señor y él se fue por el desierto un día del camino y vino y se sentó debajo del neve y deseando morir se dijo vas allá oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres que le pasó a Elías que es lo que logró cuando lanzó esa amenaza Jezabel sobre él Elías sintió morirse esa mujer quiso derribar los espíritus y el mundo quiso derribar quiso callar la voz de Dios al punto de que Elías dice que se sentó bajo un enero y dijo Señor yo no soy mejor que mis padres ahí hablábamos recién de que te va a traer del pasado de donde el saqué y mirá lo que era tu papá y mirá lo que era tu mamá yo no sé lo que fue tu papá o tu mamá pero el Señor te tocó desde el viento de tu madre con un propósito y en ese propósito nadie y nadie con él está nada y nadie que le dé la fuerza que la Dios incluía hay un libro que decía Señor mire como se sentía el día perseguido con este espíritu y mundo de que saber que dice que él decía Señor quiero morir a qué punto de angustia a qué punto de temor habrá llegado a este cierre a través de la influencia diabólica de este espíritu de que saber que él quería morir ella no quería seguir adelante que el espíritu de que saber decía bueno ya lo tengo ahí ya lo amé de usted ya le puse temor ahora voy a ver como puedo hacer para derribarlo amén pero mire lo que pasó primera ley de 19 7 y 8 pasó la julia primera ley de 19 7 y 8 dice así la palabra de Dios en la casa que moraba el otro dentro del pórtico eran obras semejante a esta explicó también Salomón para la hija del faraón que había tomado por mujer a una casa y una semejante a la del borrico perdón primera de reyes 19 7 y 8 primera de reyes yo lo voy a leer y después la patrón lo voy a leer la gloria dice y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta gloria ¿qué pasó con Elías? dice que viene un ángel del señor así como muchas veces ese espíritu va a querer venir a derribar va a querer venir a mirar pero Dios va a mandar un ángel va a mandar un siervo va a mandar una sierva va a mandar a alguien a un hermano una hermana que te diga vamos levántate porque el largo camino te resta gloria 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 se levantar después y comió y bebió fortalecido con aquella comida que caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta por él en el monte de Dios gloria a Dios hasta aquí hasta la noche entonces ¿qué es lo que lo que hizo Elías? ¿qué es lo que hizo Elías cuando él dijo bueno como muchas veces le puede pasar a ti a mí y decir no como yo no puedo más de que no morir mirá lo que me pasó mirá esto mirá lo otro ¿qué hizo Él? cuando vino el altar de Jehová y le habló y le dio una palabra dice que Él ¿qué hizo? se levantó ¿por qué? porque Él estaba deprimido Él estaba mal porque el Espíritu inmundo lo había querido sacar a los propósitos de Dios entonces ¿qué es lo que tienes que hacer tú cuando el Espíritu inmundo quiera venir a derribarte a traerte desaliento temor tú te tienes que levantar y decir yo soy inugido de Dios yo soy inugido de Dios y me voy a dar el amor 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 en mi vida levanta la iglesia aleluya se levantó ¿qué hizo después? comió comida espiritual cuando tú vienes a la iglesia tú te alimentas tú te alimentas en lo espiritual tú te ejercitas tú comes te nutres porque si tú no te alimentas ¿a qué batalla vas a poder ir a pelear? ¿a dónde vas a poder llegar si tú no te nutres si tú no te alimentas espiritualmente? y dice que Dios se levantó comió y bebió la vida representa al Señor Jesús porque dijo yo soy el agua que le sentió de cielo y el que de mí le evaluó es usted más que el ser por eso dice que el día me dio comió se levantó amén y eso es lo que tú tienes que hacer levantarte en fe levantarte por más de ese aliento por más de espíritu y el mundo que queda me viene a ser levantarte tú te tienes que levantar tú tienes que comer la palabra de Dios tú tienes que beber de Cristo y nunca vas a tener nacer y no me tendrás para dar para bendecir hola el espíritu de unción de Elías está aquí en esta noche y no quiere levantar Elías en esta iglesia y no quiere levantar hombres y mujeres con el espíritu de Elías que cuando vengas que saber le puedes decir mira espíritu del mundo no te encontras más manifístate ahora porque yo te conozco ahora en el nombre de Jesús tienes que retroceder sal de mi casa sal de mi vida sal de mi iglesia en el nombre de Jesús apretiéndete y si no vuelve ¡apuera! ¡Aleluya Jesús! el espíritu de Elías es la voz de Dios en la tierra y cada uno de nosotros como cuerpo del Señor somos la voz de Dios somos un cuerpo y tú como cuerpo como voz del Señor tú sales afuera y tienes que hablar de un Cristo vivo tienes que hablar de un arrepentimiento de que Cristo viene pronto que tiene un alma por salvar y eso era la voz de Elías que no callaba pero siempre va a haber algo que va a querer que como quien dice ponerte para la rueda para que no avances entonces anota ahí el espíritu de Elías es la voz representa la voz del cielo al arrepentimiento quiero que busquen ahí Marcela no Graciela Graciela Segunda de Reyes 9.35 y 36 Segunda de Reyes 9 versículos 35 y 36 entonces esta mujer quiso destruir los propósitos de Dios quiso que este hombre no predicarla más y ya no se iba más con la voluntad del Señor como sea como decíamos al cielo que se va a venir anote que se va a vendrán a manipular vendrán con seducción te puede seducir de ninguna de formas con dinero seducirte con la vida pasada seducirte con drogas seducirte seducirte atraerte amén que saber que será con la materia con fornicación por eso si tú estás solo o estás sola y hay un hombre o una mujer que se te presenta y quiere rápido hacerte caer en la mujer o en fornicación más que nada en fornicación esa mujer es tu hombre no es de Dios por sobre todas las cosas cuando tú quieras hacer una relación tiene que tener temor de Dios porque si no hay temor de Dios ya no va a avanzar esa relación porque son yugos desiguales amén entonces verá 2 de Reyes 9 de 35 y 36 antes de esto a todo esto porque la historia es larga dice que elías cuando porque Zabé quiso frenarlo cuando Zabé quiso seducirlo y no pudo ni con seducción y no pudo con esto y no pudo con otro y quiso desanimarlo y quiso que él se cargara que él cayera y dice que él se levantó comió y bebió amén entonces ¿qué quiere decir? él volvió de vuelta a levantarse con más fuerza amén porque la palabra dice 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará amén entonces Dios levantó a Elías y él se puso nuevamente las manos del Señor pero con con más fuerza todavía con más gloria ¿por qué? porque Dios no lo quiso desalentar y no sé que no si nada en la cama llorando sino que cuando Dios no quiere venir a desalentarte tú tienes que estar fortalecido tienes que comer tienes que beber y tienes que plantarte en la roca que es Cristo y que nada y nadie te calle y que nada y nadie viene a frenar el preposo del Señor porque el propósito de Dios no termina en ti el propósito de Dios viene por nuestras generaciones nuestros hijos nuestros nietos ellos conocerán la mano de Dios a través de tu vida o sea que no es algo solamente aquí por los años sino que esto continúa de hecho yo vivo de una familia cristiana nací en una familia cristiana mi bisabuela era cristiana mi abuela se convirtió en evangelio y esa abuela trata a toda su familia a las piedras de Dios o sea que en nuestras generaciones ella no dijo mi bisabuela no dijo bueno la palabra va a quedar acá no ella creyó y dijo mi generación será bendita y hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios gracias a nuestra abuela que le creyó como lo va a Dios segundo a los Reyes 9, 35 y 36 hablamos de que la voz de Dios era Elías aquí en la tierra y Elías hoy se presentó dice la historia se presentó hasta acá que era el rey en ese momento era el esposo de Quisabé y le dijo le lanzó una palabra le dijo tú estás metido con los profetas de Dios porque esta mujer de esto dice todo lo profeta es el único que le daba a Elías mire ese espíritu inmundo el único que le daba a él y ese espíritu se mueve aún porque lo vemos a veces decimos lamentablemente ¿qué pasó con el hermano que pasó con el pastor que pasó con la pastora no lo que pasa que cayó un pecado pasó esto pasó lo otro ¿qué se piensa que es usted ese espíritu inmundo? hay que saber que va en contra de todo aquello que crea esa autoridad de Dios por eso tiene que estar comido tiene que estar nutrido del espíritu santo de Dios para que cuando vengas espíritu tú puedas estar fortalecido y decirle que retroceda de tu vida que no va a venir aquí con vanas para venir en tu atraco del poder de Dios entonces Elías lanzó una palabra ¿cuántos saben que la palabra tiene poder? la palabra tiene poder todo lo que tú declares todo lo que tú vas a ser bendito todo lo que tú aneles todo lo que tú declares por fe Dios va a poner en su mano Dios hizo a los cielos y la tierra también de la palabra y Elías era la palabra de Dios y Elías no cayó y Elías no cesó y Elías habló en contra de esa mujer porque Dios le había mandado y habéis dicho que se arrepienta pero que si no se arrepentía la mano de Dios iba a caer terriblemente sobre ella y esa mujer que sabe que representa a los demonios que operan para sacarse de los propósitos de Dios amén toca que saber que representa todo aquello que me salga de los propósitos de Dios lo que me quiere sacar de la iglesia ponga lo que me quiere desanimar ahora sí segunda de Reyes 9.35 y 36 pero cuando fueron para sepultar no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y El dijo esta es la palabra de Dios la cual Él habló por medio de su siervo Elías santifica diciendo en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel ¿qué es lo que le harán? comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la fama y la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie puede decir esta es Jezabel el que se mete con un hijo de Dios nunca espera eso es lo que le enseña la palaja todo lo que se quiera meter con Cristo todo lo que se quiera desayantar y se quiera de la reposición de Dios no se va a dar a pedir porque Elías lanzó palabras sobre esta mujer y le dijo si no te arrepientes y Dios te da palabra para aquellas personas que están también poseídas por un demonio para desayantarte como decíamos hoy o para tratarte de los propósitos de Dios y si no se arrepiente hay de quien que se mete con un hijo de Dios hay de quien que se mete en los propósitos de Dios dice hay de quien que haga profesar a uno de mis pequeños dice el Señor hay de quien que le haga profesar a uno de mis hijos a una de mis hijas más vale que se hable una piedra de molino y se tira en el profundo del mar antes de que lo haga de Dios entonces Dios nos enseña que tenemos que ponernos firmes que nosotros somos de los que Dios nos va a tocar Dios nos va a bendecir pero somos nosotros los que nos tenemos que levantar los que tenemos que venir todos los días alimentarnos comer beber la palabra de Dios y los demás de nuestros enemigos y los demonios se van a ganar del Señor Él se van a ganar en la mano de Dios porque Él es el buen curso Él es el buen curso ¿cuántos Kirvi saben que hoy el Espíritu de Lina va a desembrear sobre el Espíritu de Lina? por eso quiero que en esta noche que el Espíritu de Lina te va a convertir a la iglesa